Hola chicos y chicas, hoy vamos a aclarar un interrogante que muchos tenemos y es ¿los animales también tienen piojos? Claro que sí, tenemos que tener en cuenta dos aspectos, el suborden y la taxonomía. El suborden es malófaga y es un suborden parafilético de piojos conocidos como piojos masticadores o piojos de aves. Incluye más de 3.000 especies, estos piojos son parásitos externos que se alimentan principalmente de aves, aunque algunas especies también se alimentan de mamíferos. Infectan a animales y aves, tanto matromésticos como salvajes y le provocan bastante irritación a su huésped. Al igual que los demás, ráptera son hemimetábolos, que significa que tienen metamorfosis incompleta. Siguiente es la taxonomía, tenemos como por reino, animalia, filo, artrópoda, orden, y ráptera, suborden, malófaga. El ciclo vital de los malófagas se desarrolla a través de una metamorfosis gradual. Las hembras normalmente ponen 350 y 300 huevos en un intervalo de entre 2 y 3 semanas. Los huevos, también conocidos como liendres, son alargados y miden un milímetro de largo aproximadamente. Estos son adheridos al pelo o a las plumas del huésped por una secreción de las glándulas accesorias de las hembras. Normalmente se abren unos pocos días o hasta 3 semanas después del momento en que son puestos. Las ninfas que suelen salir de los huevos se parecen a los adultos, pero esas son más pequeñas y de un color más claro. Y los adultos son de un color que varía entre marrón y canela y normalmente miden entre 1 y 4 milímetros y pueden llegar a ser un poco más grandes. También existen varios tipos de malófagos del orden tirrapera. Los ischnocera, que son los piojos de las aves, son un gran suborden, son la mayoría parásitos en aves, pero que incluyen una familia numerosa de parásitos mamíferos. Muchos de este tipo de piojos tienen un cuerpo alargado, lo que les permite esconderse entre las plumas y evitar ser desalojados durante el acicanamiento o durante el vuelo. Y por otro lado están los amnicera y es considerado el suborden de piojos más antiguos, son muy parecidos a los piojos chupadores avanzados, excepto que no permanecen en su huésped permanentemente. Vagan sobre la superficie del huésped, estos tienen unas antenas, pero no es fácil observarlas porque se encuentran en surcos en el costado de la cabeza, por lo general poseen 4 o 5 segmentos. En cambio pueden tener palpos maxilares y estos pueden ser visibles en muestras montadas, pero pueden confundirse con las antenas. Estos tienen entre 2 y 5 segmentos. Muchas gracias. Este trabajo es presentado por Sariam Ana Michelle Barragan Arias.